Que la buena vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Que las cosas bellas de este viaje Buenos días para todos amigos, ¿cómo les va? Mañana de mierda, ¿cómo estás Víctor Hugo? Pero espectacular, tali, espectacular ¿Qué pasó? Espectacular, bien, ¿cómo está bien? Alegre, que es miércoles La vida es hoy y es ahora Miralo a Carlitos, estamos felices Pon Carlitos con un Fernando y la barra de amigos y olvidate Y está bien, ¿para qué más? Claro, claro Ah, sí, bueno, está, no puedo hacer acá Algún comentario al pie De los amigos acá de la barra Pero bien, el día se presta para, ¿o no? Bien primaveral Se está terminando, no, no, es primaveral Ni mucho menos, es un día de invierno Sí con mucho sol, a pleno, por suerte Hoy estábamos leyendo noticias del asilo Pronósticos de distintos meteorólogos ¿Cómo vení con el programa? Casi bien no lo veo Todos coinciden en que a partir de octubre Tendremos temperaturas mucho más elevadas O sea, por encima de lo normal O sea, verano se adelanta El verano se adelanta Temperaturas de 30 y grados para arriba Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero Y hasta marzo podemos pelotear con el verano Y hasta abril Sí, pero ¿qué hacemos con las termas? Viste que siempre hay ¿Dónde no hay? Piscina, agua fría Sí, sí, ¿por qué no? ¿Eh? Y ya, por ejemplo, en Arapay Ya sale casi criando la piscina de nuestra No, no, en Arapay no Sí, en la nuestra sí No, al contrario No, no, no ¿Vos fuiste? Sí ¿Te metiste? ¿Ahí los 40 grados que hay en esta casa de man? Bueno, no fui con un termómetro Pero sí, la gente sale Ah, ¿viste? Bueno, pero con un termómetro no voy ¿Usted fue con un termómetro? No, pero escuchame Me contaron que el otro día Metieron el piecito y estaba Opa No, no, esa temperatura de antes ¿Eh? Y eso que Raulito augerió todo por ahí buscando petróleo ¿No encontró agua, che? Sí, encontró agua Desconozco, desconozco Desconozco lo que está hablando respecto a la temperatura No, y Constitución está para hacer termas Sí, sí, Constitución, sí Y bueno, ¿qué esperamos? Y bueno Nosotros vamos a poner en la plataforma Ahora cuando gale los colorinches, como dice usted Opa, mirá Ah, empezó a agredir Ah, te tiraste con todo No, pero usted no dice los colorinches Bueno, bien, bien No van a hacer las tarifas Bueno, vamos arriba ¿Vamos arriba? ¿Es uno de los programas de gobierno? Bien, es que está queriendo pegar el saltito para la derecha ¿No es uno de los programas de gobierno? Sí Ah, te tengo que traer Termas de gobierno Te tengo que traer, es cierto Exactamente Bueno, ¿cómo andamos? Bueno, bueno, los pedidos Bien Les avisamos a quienes circulan por la zona de Gobernador de Viana Que el tránsito está cortado Y va a permanecer así Durante un tiempo Porque se está trabajando en el hormigón de la rotonda De Gobernador de Viana y Juana Chepaiva Comenzaron ayer los trabajos, ayer martes Bueno, se van a extender por un tiempo Porque como el trabajo es en hormigón Va a llevar ¿Qué tal y pregunto? Viste que en las grandes capitales ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó, Daniel? Escuchame, Daniel No ¿Qué pasó? ¿Está mal que hay en el hormigón ahí? No Ah ¿Habes visto en protesta por todo? No, por eso digo Hay desvíos en el tránsito Para quienes vienen por Gobernador de Viana En las Cuatro Bocas Recomendamos que tomen por Wilson Ferrer y Aldunate Hasta Juan H. Paiva Quienes tengan que ir a esa zona ¿Cuántos días calculales que vamos a tener clausurados ahí? Y eso va a estar cortado entre dos y tres semanas ¡Opa! Cada vez es un trabajo en hormigón Y claro, si va el que estaba solo ayer con el frastacho No, es un trabajo en hormigón Hay que esperar a que el hormigón frague Hay que recordar que esto Lo posible se va a hacer por etapas Pero hay momentos en los que el tránsito va a estar Completamente cortado Como ahora Ahora está completamente cortado Vos pregunto ¿Viste que en grandes lugares Esto la está haciendo de tendencia o una tercerizada? Porque viste que ahora hay que preguntar ¿Qué es lo grande de lugares? No, lo grande de lugares Se trabaja de noche Se pone la iluminación Sí Y le dan de noche Entonces avanzan Avanzan, avanzan Cuando viene el día Eso, por ejemplo De tres semanas Lo hacen en una semana Eso lo trabajan los privados En su mayoría, ¿no? Ah, bueno ¿Que de noche? De noche Igual en Uruguay no es muy normal En Uruguay es normal No es normal que trabajen, ¿no? La intendencia de Montevideo Trató de aplicarlo Creo que lo está haciendo En algunos puntos de la ciudad Que son más neurálgicos En cuanto al tránsito Pero en el interior Pero, por ejemplo La empresa esta, la española Que estaba encargada De la caminería rural Esa sí trabaja de noche ¿Ahí está? ¿Y por qué? ¿Son genios los tíos? No, no es que son genios A ver, trabajar de noche Significa mayor presupuesto Mayor personal Hay que pagar la nocturidad Está claro el tema de los recursos humanos Pero bueno, seguramente va a comparecer Ante la Cámara de Diputados Ante la Comisión de Salud Para responder algunas preguntas Que tienen los legisladores Vergonzoso Antes que nada Bueno, a contarles esta triste noticia Hoy en la mañana hablábamos Desde que había una chica De 14 años En Tacuarembó Desaparecida Fue encontrada en la madrugada Sin vida Su cuerpo Hay un familiar directo detenido Que estaba desaparecida Desde el 30 de agosto Aparentemente habría confesado ¿No? Sí Dio la ubicación del Estado Igual Hasta que no Haya una sentencia Pero bueno Está detenido A disposición de la justicia 14 años El último contacto había sido El pasado 30 de agosto Desapareció Sin dejar rastros Y con el celular Que lo dejó cargando En la mesa de luz Eso bueno Lamentable Ayer hablábamos Esto Voy a traer Puedo invitar Para hablar de este tema A una Este Alguien que estudió Y que estudia el tema De psicología De este tema ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué lo Estamos Estamos fuera De sí ¿Por qué Se están sucediendo Todas estas cosas Talí? ¿Tiene que haber Una cuestión médica Ahí o no? Médica Es un comportamiento Que siempre existió Lamentablemente Siempre existió Que cada vez Tiene más visibilidad Sí lo tiene Que cada vez Hay menos pudor De muchas personas En comentar crímenes Y delitos De esta índole También Pero siempre existió ¿Por qué el ser humano Está llegando a eso? Pero es la naturaleza Del ser humano Somos animales Vos me dejás Que se invite a alguien Que sepa Porque vos Para allá Para allá lindo No es para allá lindo Pero somos animales Y tenemos instintos Que no logramos Controlar muchas veces Y hay personas Que por naturaleza Son más agresivas Que otras Y hay otras Que son capaces De quitar una vida Como otras Que son incapaces Incluso de quitarle La vida a una mosca Sí, sí A ver Yo todavía Ojalá nunca me pase Pero Veo una paloma Atravesada en la calle Y veo que la paloma No se mueve Frenos ¿Qué? ¿Qué es lo tío? Sí, freno Viste que no te conocíamos Eh, Ulises No le conocíamos La parte esa De ser humano Viste que El otro día Zapacio, zapacio Lo cuento como Como una anécdota El otro día Una paloma No quería moverse No sé qué le pasaba Que estaba como No quería moverse Venía en el auto Tuve que frenar de golpe Y yo si venía alguien De atrás Me chocaba La sacaste No, no la saqué Esperé Le toqué bocina Y ahí sí Voló Pero si alguien Me chocaba de atrás Al bajarse Me decía ¿Qué estaba haciendo? No, lo que pasa Es que había una paloma Salvando la vida De una paloma Y pensá que la paloma Es plaga nacional ¿Lo sabía o no? Sí, sí Pero no vamos a matar Los animalitos ¿Por qué va a matar Nacional? Sí Y bueno O sea Está bien Pero ahí está Vos sos defensor De la vida De la vida En general ¿Por qué quitar una vida? Bien, bien Bueno Hablemos de esto Cero kilos papá Cero kilos Y acá agarramos Una camioneta Que venía Estaba mirando acá Que son refrescos En sobre ¿No? Pero son refrescos Marca uruguaya No será lo que toma Ya que Ese Con colágeno Habría que ver La versión a color Pero para mí Esta es uruguaya La marca Del refresco En sobre Pero lo que pasa Es lo siguiente ¿Sabés qué puede ser? Viste que Por ejemplo El azúcar O el aceite nuestro Acá va ¿Cuánto vale? 40 pesos ¿No? El oferta 40 Vos vas a Brasil Y la compras por 15 El mismo Entonces agarramos El uruguayo Y el uruguayo Bueno Pero pasa en todos lados Mire que Por ejemplo La yerba mate Es más barata en Uruguay Algunas marcas Que en el propio Brasil Cuando Brasil es productor De yerba mate Y viene y lleva El yerba para allá Y sí Depende del gusto De cada uno Pero hay marcas Que son más baratas En Uruguay No, no Impresionante Lo que estamos aportando Este año Bueno El cocaína Ni te digo 4.500 kilos 600, 1000 O sea Pero a ver Donde tributen La cocaína No va a dejar de existir Ahí tienen A ver Sí, sí Es la marca uruguaya Entonces no era contrabando Traían de acá Ah, pero había shampoo abajo Y ahí Oh, mirá Había vidas espirituosas Allá en el fondo Ahora estoy viendo Oh El car Mirá Ahí venía Carlitos Te quedaste sin Fernando Por el fin de semana Mirá Ojo Este Capaz Capaz que Los sobres de refresco Eran Para tapar Lo que venía abajo No, pero claro Venía una cantidad De sobres de refresco De últimas Si ven desde arriba Venía todo lleno De sobres de refresco ¿Dónde agarraron El tema? Igual Es difícil Que la caja De una camioneta Esté llena De sobres de refresco Imagínese Mostrame la imagen De vuelta, Diego A ver si la tenemos A color ahí Que va a investigar También Ahora te pusiste ¿Qué tendrás? Y allá ¿Qué hay de aquel lado? Allá hay bebidas espirituosas Mirá Huizcacho Después está No, aquello es Fernando Vermut Y después está la cosa fea Esa que toman Intomable Ah, Fernando No Lo dijo un sommelier Y ha entendido la materia Que es como Lamer la suela De un zapato No, no sea malo Después de haber sido utilizado Todo el día En la ciudad Y en el campo Bueno Escuchame una cosa Esa fue la descripción Que dio el sabor del fernet Shampoo tiene mucha salida Por lo que veo Shampoo tiene Sí, Shampoo sí Shampoo está baratija Del otro lado Opa Sí, sí, sí Mirá Haciendo apología Del contrabando No, no, digo Porque es una de las cosas Que más se están trayendo Del otro lado Acordate que estamos con el 5 kilos ¿No? 5 kilos por persona De fideo Después de 600 No, 5 kilos por persona Y por semana Esa es la norma Bueno, bien No sé si llevan una planilla A ver cuánto pasaste Con el documento supongo Deben dejar anotado Un planito de tal Pasó 5 kilos hoy No Si pasaste No sé si pasaste 4, 800 Y podés ir al otro día Y traer 200 gramos de algo No, es por persona Por semana Yo no pasé los 5 Bueno, pero viste Que se están reuniendo Ahora que está en medio ahí El centro comercial Anda medio La chanchita, eh Sí El centro comercial Anda medio quequilloso Con este tema Pero quequilloso por qué Y claro Porque, bueno Bajaron las ventas enormemente Acá en Salto, ¿no? Pero el centro comercial No pide que se tomen medidas Prohibicionistas O limitantes No, está pidiendo Bajar el tributo Exactamente Beneficios fiscales Para los comerciantes De Salto Por ejemplo La Nasta sigue, ¿no? Con descuento, ¿no? La Nasta continúa con descuento No sé cuánto está el combustible Ahora con la pérdida de peso Del peso argentino Valga la redundancia Pero también está esto Que es algo que Nunca se aplicó A rajatabla El decreto Y la resolución De la Dirección General La impositiva Establece que hay un monitoreo Permanente Y que se actualiza Cada 24 horas Por lo tanto Si Los combustibles En Argentina Están mucho más baratos Que en Uruguay Automáticamente debería Firmarse la resolución Por parte de la DGI Para reducir El IMSI Y esto beneficia O impulsa Que la gente Compra el combustible Acá El problema es que No varían Esos porcentajes Hoy tenemos 24 ¿Hace cuánto tiempo? ¿No tendría que estar Un poquito más? ¿No tendría que ser 27 28? ¿Y después? Sí Uy qué lindo Esa te llevo Ponela en el Bueno no Pero tiene que ser automático Eso La DGI tiene que decir Bueno Hoy ¿Cuánto está el peso argentino? ¿Cuánto está el peso uruguayo? ¿Cuánto vale el combustible allá? ¿Y cuánto vale acá? Hay mucha diferencia Incluso con el 24% Llevémonos a 28 A 30 Perfecto Todo esto Después de la tanda Lo tratamos Tengo una foto De un amigo Que está pasando bien Que está pasando bien Que está disfrutando Un amigo Sí Un amigo de todos nosotros Del pueblo uruguayo Del pueblo uruguayo Que se sube Dieguito Tenés ahí la figura Se sube el estrado Compañero Defendamos lo que es nuestro Vamos Tienen que Los oligarcas Esto con lo otro Mirá Hablando de oligarca Mirá dónde está él Piscenetero Sí Piscenetero el hombre No seas malo Está bien que tiene derecho ¿De quién está hablando? ¿De quién? ¿Aptala? No De otro amigo Mirá ¿Vos tenés la foto ahí o no? Mirá Te muestro Si vos no lo habías visto Y después suben a la tribuna Era una barbaridad Esto No solo nosotros Mirá Mirá ese pescado Haciendo él ¿Y dónde está? Pero está no sé En una isla paradisiaca Mientras acá nosotros vemos Cómo hacemos Para pagar la nube El agua Y entonces dice Vamos arriba Compañero Mirá verá Vamos arriba Compañero Pero el Piscenetero Siempre Y te acompaña Somos todos A trabajar Por mejorar Los sueldos Los uruguayos Ah va afuera Afuera los oligarcas Ahí están ¿Verdad? Espera ahí Espera ahí Espera ahí A ver Mostrame de vuelta La otra foto Ah Mostrame de vuelta La otra foto Pará que está en la duda Diego Ah verá No 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 ¿Qué querés que le hagamos Zoom también Que le despertemos No me está durmiendo No sé qué sé yo A ver No sé ¿Dónde está? Pero está dando una ahí ¿Eh? Sí No sea malo Rodrigo Y después se unen al escenario Y toda la gente aporta Todos los meses Le sacan del sueldo Para poner esto Y esto es loco Ya te dije Andan en el Mediterráneo Andan en el Oberal Puede ser Pero me quedan mis dudas Puede ser él Pero me quedan mis dudas No 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 Está 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 Mandá la tanda Ya está Seriado Ya está Hace como ellos Y soñá con ganarte Uno de los dos autos Cero kilómetro De Ajupensal Segundo premio El Suzuki Alto Año 2018 Primer premio El Suzuki Alto Año 2019 Comprá tu bono colaborador Y llévate dos números Por tan solo 100 pesos Soñá Participá Y ganá Uno de los dos autos Cero kilómetro De Ajupensal Comaja 45 años Festejamos nuestro aniversario Con una muy buena noticia Ya superamos Los 22 mil socios Estamos presentes En cuatro ciudades Con locales propios Y seguimos trabajando Con nuestros préstamos Amortizables Plazo fijo Préstamo familia Y el préstamo Guinaldo Por más información Visite nuestra página web Escríbanos a nuestra Cuenta de Facebook O comuníquese Vía telefónica A cualquiera De nuestras sucursales Visítenos Comaja Su cooperativa Amiga Y solidaria En el mes de septiembre Llega la gran feria A Mamino Modas Jueves 12 Viernes 13 Y sábado 14 De septiembre Horario continuo De 9 a 20 horas Precios Por debajo Del costo Contado Y con tarjeta Maminos Modas Te espera Con su gran feria En Errandonea 37 En nuestros puntos De venta Fénix Todos los días Encontrás En las mejores picadas Y nuestros fiambres De exportación Además En nuestra roticería El menú familiar Preparado Con los mejores ingredientes Ingresá a nuestra página Facebook Para ver cada día Nuestro menú Rápido Económico Rico Fénix Venturini 50 años De tradición familiar Con la calidad De siempre Está pronta la comida Bocati Es la mejor opción Para resolver El almuerzo O la cena De manera rica Y sana Hacé tu pedido Al 473 44888 O visitanos En Brasil 855 Abierto Todos los días De 11 a 15 Y de 19 A 24 horas Hay personas Que pueden acceder A internación Cirugías Y tratamientos En los mejores hospitales Del mundo Vos y tu familia Por ejemplo Conoce Cisamérica El seguro internacional De salud Que te da la posibilidad De elegir Entre los mejores hospitales Del mundo Los médicos Con la mayor experiencia Del mundo Y las tecnologías médicas Más avanzadas Del mundo Quizás te parece Inalcanzable Pero no lo es Comunicate con Cisamérica Y entérate por qué 2-623-6667 Cisamericagroup.com Cisamérica El plus en salud Que tu familia merece Respalda Banco de Seguros del Estado Estamos Todos los ballistas Otra vez unidos Bajo el mismo sol Estamos Y estuvimos siempre Somos colorados Esta es nuestra voz Acompañe a la lista 4.000 Talvi Presidente Daniel Galiassi Diputado Renovación Y experiencia Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás Panadería Carnicería Fiambrería Verdurería Y mucho más Con la mejor atención Calidad Y los mejores precios Visitanos En Apolón Autoservicio AIS En Gomería Varela En invierno Tenemos las ofertas De cubiertas A precios increíbles Para motos Nayasa De 18 Con cámara Y colocada 1.500 pesos De 14 Y 17 A 1.300 pesos Para tu auto 4 cubiertas Goodyear Colocadas Más balanceo A 10.500 pesos Gomería Varela De 7 a 19 horas Varela 835 Mariana te acompaña En Soriano Se le suma Natalia En Maldonado Junto con Patricia En Flores Y Virginia Que lo hace En Rocha Todas unidas A Ofelia Que te acompaña En Tacuarembó Somos más de 1.500 personas En todo el país Unidas Para acompañarte Donde estés Donde vayas Y donde nos necesites Unidos La única red De servicio De acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento Y experiencia local En estos cuatro años De gobierno La Intendencia De Salto Realizó la compra De un importante Número de maquinaria vial De obras Carga Recolección Omnibus Y vehículos utilitarios Con una inversión De 7 millones de dólares Esta compra histórica Se suma al rico patrimonio De los salteños Salto trabaja y crece Gobierno departamental Electron Te propone Bajar tu presupuesto Del mes de UTE Coloca ya Un equipo solar Y gastas menos En equipos de frío Termofónics Y calefacción Desde ahora Bombas solares Baterías De ciclos profundos E inversores De onda pura Sistema MPPT Electron Te instalamos Y asesoramos Con nuestro equipo técnico En ciudad y campaña Te esperamos En Ex Avenida Viera 1158 Lista 2115 Omar Esteves Agustina Escanellas Alberto Subí Manuel Barreiro En octubre El mejor equipo A la diputación Vamos alto Talbi presidente Germán intendente Caxon Caxon Festeja 35 años Y regala A sus socios Con tu crédito nuevo Durante todo el mes de septiembre Sorteamos un viaje Para dos personas Hotel Desayunos Traslados Y entradas A Teimaken Y Parque de la Costa En Argentina Además Estadías Para fin de semana En colonia De vacaciones En las playas del este Con traslados Incluidos Caxon 35 años Uruguay 745 En Salto Every Party Vení Vení Con lo bueno Vamos a hacerlo mejor Vamos a hacerlo mejor Somos la ola esperanza Que no para la estación Que no para la estación No te acuestes Sin tomar tu leche Desde ahora Leche descremada Y entera De Parmalat Al mejor precio Parmalat sale menos La leche más rica En todos los comercios Y super de nuestra ciudad Cuesta menos Parmalat La mejor leche Para tu familia Distribuye Bicoy Puro que la leche Parmalat 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 Leche Parmalat Toma Hola como están Miércoles 18 de septiembre En la ciudad de Salto Del Teatro Larrañado Y otro divino Vamos a estar haciendo Hasta que la muerte nos separe Una obra imperdible Las entradas Acá Acá Nos vemos ahí Joe Cooking 2019 En Super Salto Todos los sábados A partir de la hora 10 Cocina en vivo Degustaciones y promociones Todo en nuestro salón Nuevas recetas Nuevos sabores Y toda la frescura De nuestra cocina A los mejores precios Joe Cooking 2019 En Super Salto Por más información Visitanos en Facebook Instagram O llamanos a nuestros teléfonos 473-22-506 473-22-369 Nueve profesionales médicos Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ey, ey Pa' que vos, pa' vos Mirá, levantaste Levantaste la pólvora Ustedes no pueden ver A nadie descansar Egoísta Y si el hombre No tiene derecho A descansar Por ser del PINZNT Si es él, ¿no? Vos no también Pero por qué no se va A descansar Bueno, pero a ver Así como puso usted Esa foto Yo le mandé otra a Diego De alguien que es sumamente Crítico de los gobiernos De Frente Amplio Que dice que estamos En la peor época de la historia En la época más oscura Y sin embargo Andaba haciendo paseos Por Río de Janeiro Y sacándose fotitos En Río de Janeiro Y está mal Tiene derecho A tomar su atención A ver si tenemos La foto por ahí No podés subir A una tribuna Mirá, Nery Pinato Gran crítico Gran crítico De los gobiernos De Frente Amplio Dice que estamos peor que nunca No, pero esa fue hace años Eso fue hace un par de semanas Que mandó las fotos A través de WhatsApp Compañeros, amigos Descansando Aquí en Río de Janeiro Tomándose unas pequeñas vacaciones ¿Y está mal que el hombre lo haga? No Y bueno, entonces Pero escuchame una cosa Pero el hombre no arenga todo Y vive con la plata De los laburadores ¿Vive con lo que aportan Los laburadores? Y sí ¿Quién? ¿Quién? ¿Este piscinetero? Ah, no Pensé que estaba en los labios Ah, porque los otros Vos dejás la cuotita Todos los meses, ¿no? Y escuchame Ya sabés como esto ¿Qué ropita? ¿Qué va? ¿Qué cena? ¿Qué auto? ¿Qué todo con los otros? Todo con la plata ¿De los laburadores? Oh, no Oh, miento Sí, pero como cualquier otro político El Jimmy, ¿eh? Como cualquier político ¿O no? Bueno, está ¿Los políticos no salen a vacacionar tampoco? ¿Y quién les paga el sueldo? ¿De dónde sale? ¿Sabés lo que? Me calentaste Vamos a hacer esta semana Vamos a hacer ¿Quiénes viajaron más De todos los que están allá en el Palacio? No, pero no quienes viajaron Por cuestiones laborales Ah, no, no A ver ¿Quiénes hacen los viajes de placer? Porque si usted lo que está poniendo En tela de juicio Es que la gente no puede salir a descansar No, pero vos dijiste De que los políticos no salen Y bueno, vamos a ver a dónde salieron Ah, no, salí a viajar Sí, por supuesto que salen Pero eso es información que se puede Hay una que vive arriba de un avión, ¿no? Poloviático del Estado, ¿no? Y hay varios que vive arriba del avión Hay varios Es más, hay un Y es toda la platita nuestra Hay, por ejemplo, un pedido de informes Yo le digo como para que tenga alguna idea Un pedido de informes que se hizo hace un par de semanas atrás Va a tirar, ojo Hoy me llamó Y que, por ejemplo, tiene Los colorinches Ya me diste la entrada No, no, no Sí Este Estoy buscando por acá Porque hay tanta información No, lo que pasa es que me hizo acordar Si querés, sí, seguro ¿Querés que haces una pausa y vos seguís buscando todo? ¿Letra o no? No, tranquilo que ya No, no, no De lo tanto usted vaya Bueno, Rodri, dando esto Acá lo tengo Pará, pará A ver, pará Viáticos desde el 15 de julio del 2015 Hasta el 15 de agosto del 2019 O sea, lo que vamos de periodo Realizados por Ediles Ediles De la Junta Departamental de Artigas De tu pueblo De mi departamento Sí Hay Ediles que, por ejemplo, en lo que va del periodo Han gastado Ya te digo 327.016 pesos en viáticos Otros han alcanzado 446.556 pesos solamente en viáticos Sumado esto A que los Ediles de Artigas Perciben salario Todos los meses cobran Cobran salario ¿Qué hace acá? ¿Por qué no lo tiramos allá? Que fue algo que se discutió en la Junta Departamental de Salto Porque son varias las juntas que cobran los Ediles Algunos como partidas presupuestales Como gastos de representación Otros directamente lo manejan como un salario Aunque constitucionalmente el cargo es honorario Pero la mayoría de las juntas departamentales Han tomado esa decisión Acá en Salto se contaba con los votos Después se dio marcha atrás Porque el Tribunal de Cuentas Obviamente iba a observar esa resolución Y de todas formas optaron por dar marcha atrás Por lo tanto no han... ¿Suguro en Artigas, che? ¿Cubran sueldo? Artigas es uno de los primeros departamentos Donde se discutió 400 panitos de viáticos Incluso normalmente Cuando ingresa el nuevo periodo Y la nueva legislatura Define los aumentos Que les corresponde No andan bozlando No sé cuánto está La legislatura pasada no era tanto Eran 11.000 pesos Pero cada Edil 11.000 pesos Ahora es más Imaginate 11.000 Compra todo del otro lado Porque no compran, no gasta nada ahí Compran todo en Brasil Escuchame con 11.000 Eso es Gardero Bueno, ya le digo Que uno, el que más gastó Es ex intendente Además 446.556 pesos Pero hay viáticos De todos los partidos Edile de los tres partidos Y hay otros Un poquito menores 332.000 Hay de 100.000 Hay algunos que han gastado 8.000 Poco y nada ¿Viste que no perdimos? Que ustedes fueran Por ejemplo El Edil Gary Fraga Fue el que menos gastó No sé ni de qué lista es En qué partido 2.201 ¿2.000 pesos? 2.000 pesos Hay que hacerle una plaqueta Y llevarle a un hombre ese En cuatro años Debe ser de los pocos En el país Cuando los otros 400 palos No sean malos Sí, sí El que más gastó Fue el ex intendente Carlos Signorelli 446.556 pesos Sí, el Edil Colorado Ex intendente Sí ¿Y quién más ahí está? Después está A ver por acá El Edil Jorge Ferrari 332.056 pesos ¿De quién es? No sé Ah, yo sabés Claro No sé que No conozco la mayoría De los señores hoy Ah, pero enseguida Signorelli Usted salió Si no, ahí todo el mundo Lo conoce Porque es ex intendente Y si no lo conoce Hazle ex intendente ¿Sabés lo que es un ajite? ¿Sabés lo que es un ajite? ¿Qué es un ajite? Un ajite ¿Qué es un ajite? Para que tengo que seguir Con algunos otros mensajes Que van llegando Les cobran A los pobres Trabajadores Al sindicato Dice Y pasean en Cancún Buenos días Calle Juncal 1002 y 1008 Hay un foco de luz quemado Agradezco Que el Torugo Les comunique a sus amigos Muchas gracias Dice Esther Pasame la dirección después Isla Baru Cartagena Cartagena de Indias Colombia Me dicen acá La fotografía Ah, entonces ¿Qué me decís de Lima? Una de las muchachas Que dejó sin trabajo Ah, porque Ayer había llegado Este mensaje Que yo pedí Que me informaran Un poco más Y me comentaban Que es la cooperativa Salto Ayui Y se quedamos Sin trabajo De 10 que éramos Colocó a todos Menos a 3 Y no preguntó Quienes eran buenos trabajadores Y quien no En conclusión Premio a bajos Dice Una vergüenza Lo que le pido Que me diga Es ¿Colocó a dónde? La intendencia ¿Cómo fue? No, tercerizaron Viste que hay muchas horas Para limpiar Las plazas y todo Para atender los baños Todo tercerizado Hola ¿Saben qué pasa Con el programa De Leonardo Silva Que está saliendo Más al aire? No Está creo ya al aire hoy Porque la nueva era Había caído El otro día Que hubo tormenta eléctrica Viste que siempre Alguna radio liga Y se le habían quemado Los equipos Así que le mando Un saludo grande A Silveira Esperemos que ya Estén todo bien Quemó todos los equipos De equipo de transmisión Antena además Y bueno Estuvieron sin estar al aire Un par de días Así que espero Que ya que la nueva era Estén al aire otra vez Así que un saludo grande Y creo que ya hoy Estaban los chicos Van a estar Vamos a una nueva pausa Vamos ¿Me parece? Dale ya venimos Salto tiene el privilegio De recibir Da Vinci El genio La obra completa De la mente Más fascinante Que el mundo Ha conocido Viví vos también Da Vinci El genio Desde el 2 de septiembre En el Museo del Hombre Y la Tecnología Este 6, 7, 7 y 8 de septiembre Whatsapp al 0, 7 y 8 de septiembre Al 098-257-497 O al 473-345-13 Vení, vení con lo bueno Vamos a hacerlo mejor Vamos a hacerlo mejor Somos la ola esperanza Que no para la estación Que no para la estación Hace como ellos Y soñá con ganarte uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal Segundo premio Segundo premio El Suzuki Alto Año 2018 Primer premio El Suzuki Alto Año 2019 Comprá tu bono colaborador Y llévate dos números Por tan solo 100 pesos Soñá Participá Y ganá Uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal Desde ahora, leche descremada y entera de Parmalat al mejor precio Parmalat sale menos La leche más rica en todos los comercios y super de nuestra ciudad cuesta menos Parmalat, la mejor leche para tu familia Distribuye Bicoy Puro que la leche Parmalat 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 Leche Parmalat Toma Caxon festeja 35 años y regala a sus socios Con tu crédito nuevo, durante todo el mes de septiembre, sorteamos un viaje para dos personas Hotel, desayunos, traslados y entradas a Teimaken y Parque de la Costa en Argentina Además, estadías para fin de semana en colonia de vacaciones en las playas del Este con traslados incluidos Caxon, 35 años, Uruguay, 7.45 en Salto ¿Cuál es el secreto de tu cocina? Llegaron los nuevos fideos al huevo Alicia Una marca de gran calidad a muy bajo precio Exquisitos Alicia, el secreto de tu cocina Distribuye el grupo Ideas Colágeno, la proteína más abundante de nuestro cuerpo Con el paso de los años, disminuye la producción de colágeno en el cuerpo Afectando huesos, ligamentos, tendones y cartílagos Causando dolores, molestias e inflamación Genacol Ayuda a restaurar las estructuras deficientes del colágeno La nueva app de Salto Grande te permite configurar alarmas para ser notificado Una vez que el río alcance la altura que indicaste Este sistema te permitirá prever acciones con el tiempo que necesitas Útil, fácil y gratuita Nueva app de Salto Grande Tecnología de información pública y transparente Disponible para sistemas Android e iOS En nuestros puntos de venta Fénix Todos los días encontrás las mejores picadas y nuestros fiambres de exportación Además, en nuestra roticería el menú familiar preparado con los mejores ingredientes Ingresá a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú Rápido, económico, rico Fénix Venturini 50 años de tradición familiar con la calidad de siempre Invencible Una marca 100% salteña Te presenta su vestimenta para hombres Damas, jóvenes, jeans, camisas, buzos Toda la indumentaria para el campo Invencible Con todos los créditos y tarjetas Te espera con promociones cada semana En calle Uruguay 831 Joe Cooking 2019 en Supersalto Todos los sábados a partir de la hora 10 Cocina en vivo Degustaciones y promociones Todo en nuestro salón Nuevas recetas Nuevos sabores Y toda la frescura de nuestra cocina a los mejores precios Joe Cooking 2019 en Supersalto Por más información, visitanos en Facebook, Instagram O llamanos a nuestros teléfonos 473-22-506 473-22-369 Estamos todos los ballistas Otra vez unidos Bajo el mismo sol Estamos y estuvimos siempre Somos colorados Esta es nuestra voz Acompañá la lista 4000 Talvi, presidente Daniel Galiassi, diputado Renovación y experiencia Llega a salto La obra que agota entradas en todo el país Petru Valensky y Cairo presentan Hasta que la muerte nos separe Miércoles 18 de septiembre 21 horas Teatro La Rañaga Anticipadas Himalaya 24 horas Y locales Creditel Auspician Truville Salto Shopping Agencia Central Intendencia de Salto 11 de la mañana con 37 minutos El pasado fin de semana Se suscitó un hecho que fue bastante llamativo Y del cual estuvimos hablando aquí el pasado lunes Si mal no recuerdo Con Víctor Hugo Respecto a un trabajador Que se estaba desempeñando En sus funciones En horas de la noche Para un servicio de fiesta Y que fue detenido Por inspectores de tránsito En un operativo Y que tuvo, bueno Algunos inconvenientes Que a la postra resultaron Perjudiciales para él Y también para la empresa Con un resultado positivo De espirometría Que después resultó ser Que con un análisis de sangre Se descartó Que hubiera ingerido Bebidas alcohólicas Richard Suárez Se está acompañándonos En la mañana de hoy Richard, bienvenido Bueno, un momento que me imagino Que no No fue nada lindo, ¿no? Bueno, buen día Muchas gracias por la Por la invitación de venir Este Sí, no fue un momento Este, lindo Este, yo venía Manejando con Con un acompañante Que era un mozo Este Y nos para el El Tal El Ese procedimiento Que estaban haciendo Y me paran Y este Que es habitual Para vos que estás siempre En esa zona trabajando Sí, ya me lo han hecho Varias veces Este, me han parado Varias veces Porque los fines de semana Siempre andábamos En la vuelta ahí Y este Y está, y paré Me pidió los documentos Se los di Y enseguida Me hace la espirometría Este Que Me hace soplar una vez Soplé en la pipetita Esa de plástico Y Y no sé qué le dio Porque no me mostró Le mostró al compañero de él Y me hizo soplar de vuelta Este Y soplé Y Y supuestamente le dio 0,18 Que tampoco yo vi Porque no me mostró O sea que supuestamente Las dos veces que utilizaste El aparato que soplaste Había dado resultado positivo Y no sé Que había alcohol en sangre No sé por qué Él no te mostró Pero supuestamente Fue lo que sucedió Sí, parece que sí Porque él le dijo al compañero Primero Mirá Y me hizo soplar de vuelta Y soplé Que dicho el paso Cuando él me hace la espirometría Ya tenía la pipeta puesta En el aparato Que yo no vi Cuando él la colocara En el aparato Que me parece que Él la tenía que abrir Delante mío Y yo ver Cuando él Sí, se supone incluso Que tiene que abrir La propia persona Seguro Y él ya la tenía colocada En el aparato Y la segunda vez Que me hace Que creo que también Tengo entendido Que tendría que haber Cambiado la pipeta Tampoco la cambió Me hizo con la misma Después le pedí Que me hiciera otro Mi cuñada también Que estaba ahí Le pidió que me hiciera otro Y le dijo que no Que no me podía hacer otra Y que lo que me quedaba Era ir al hospital Hacerme una Que por ahí tenía esa Ir al hospital Hacerme una análisis de sangre Y que ahí iba a salir Si tenía o no Que si yo estaba seguro Que no había tomado Que me fuera al hospital Y fue lo que hice Fui al hospital Hacerme el examen de sangre ¿Cuánto tiempo te llevó todo eso? Entre que te detuvieron Entre que pasó el procedimiento Entre que tuviste que ir al hospital A hacer la muestra de sangre Y conseguir los resultados Que no sé cuánto demoran Sí, entre que me pararon Y fui al hospital Había pasado media hora Cuarenta minutos capaz Porque me detuvieron a las tres Y yo creo que habría entrado Tres y media Cuatro y menos cuarto Al hospital A emergencia Que tampoco me iban a hacer Porque dice que no podían Porque tenía que hacer Un accidente grave O cosas así Si no, no podían Porque tenía que ser Una orden de un juez Que según El inspector mismo Me dijo que por ley Tenía ese derecho Deía hacerme el análisis Y me lo hicieron igual El doctor me sacó Mientras yo iba a hacer La denuncia a la policía Que fuera la primera Fue la primera Y en la primera Me dicen que no me pueden Tomar la denuncia Porque No es nada grave Y que no van a llamar A la jueza Por eso Y volví al hospital Le dije al doctor Mire, no me hicieron la denuncia No me tomaron Porque no sabían a quién Iban a contra quién Iban a hacer la denuncia Y está Pero me hizo igual El análisis Y me hizo esperar Estuve hasta las 6 de la mañana Esperando el resultado Y nada Al final Pregunto En emergencia Y a ver qué pasaba Me dijeron que Que no había El reactivo Parece para hacer análisis O la que estaba No sabía No sé cómo era el tema O la química No había venido Y que me fuera Y volviera a las 8 A las 8 volví de vuelta Y tampoco estaba pronto Recién me avisaron El lunes de mañana Que se ve que la química Fue el domingo de tarde O no sé Y hizo el análisis De sangre Y me dio el resultado cero Que el lunes de mañana Fue recién Que me llamaron Para avisarme O sea que Mientras tanto Estabas con la duda De qué era lo que había pasado Pero Mi pregunta es esta Desde que te detuvieron Desde que el resultado Dio positivo Y te dijeron Anda al hospital ¿Te permitieron manejar El vehículo O pidieron que fuera Tu compañero? Me llevó mi cuñada El vehículo quedó detenido Con mis documentos Con los documentos Y con el cargamento Seguro Y la cuenta cargada Sí que estaba Yo traía las cosas De cocina Que venían de la fiesta Que las traía para el local Ahí Sí me quedo Con todo ahí ¿Y el vehículo Estuvo detenido ¿Hasta cuándo? Y no sé Porque yo me fui Y ellos quedaron Con el vehículo ahí Y quedó mi cuñado Y creo que estaba Teniendo mi suegro Y no sé Ahí estaban todos Porque todos venían Atrás mío en el auto Y vieron cuando me atajaron Ahí Este Pero no sé Cuánto tiempo quedó Porque creo que esperaron El resultado A veces me dan El resultado de sangre Y como no me dieron Nunca el resultado Demoró Ahí se llevaron En la camioneta ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Y no, ahora Tan mano abogado Ya la abogada Anda moviendo el tema De la intendencia Por el tema De que me devuelvan El vehículo Y mis papeles Y este ¿Porque te retuvieron El permiso de conducir También o no? Sí, el de conducir Y el de salud Carne de salud Este Sí, anda moviendo ahí A ver que Que me devuelvan eso Y después A ver Que se sigue para adelante Este Eso está en mano de ella Ella va La que va a decidir ahí Bueno Es bueno conocer esa historia También para que cada uno Sepa Sus derechos Al momento en cuales Son detenidos Por las autoridades Ya sean inspectores de tránsito Policía El resultado De una prueba de espirometría Se lo tienen que mostrar ¿No? En todo momento El funcionario Tiene que hacer la prueba La boquilla La tiene que cambiar Adelante de ustedes En lo posible Que abran ustedes La boquilla Que la saquen Desde el papel Desde el envoltorio Y mostrar los resultados Para que El contribuyente La persona que fue detenida Sea consciente De lo que está mostrando Y que se coteje Con lo que esta persona Va a poner en planilla Además hay que firmar El formulario Y ahí sí Comienza todo El proceso administrativo Pero es bueno También conocer eso ¿No? De que Según te dijo El funcionario Hay un derecho Que es Hacer un examen de sangre Para cotejar Esa muestra Seguro sí Porque eso también Cuando fui y me decía Que no me lo podía hacer Porque tenía que tener La orden de la jueza O de una denuncia Que después Ahora la abogada Averiguando ahí Según el director De tránsito Sánchez Le dijo a ella Que voy a hablar Con los directores Del hospital Y centro médico Para que le comunicaran De que tenemos el derecho De que nos podemos hacer El análisis de sangre Y lo tienen que hacer Perfecto Bueno Es bueno conocer Esa parte también De los derechos De cada uno Y informar a la población Más allá del mal momento Que pasaste ¿No? Sí, sí Aparte del horario No yo Sino todos los que estaban ahí Porque los que venían conmigo Todos los que tuvieron que esperar El tiempo El tema del vehículo Y también el tema de la empresa El juicio para la empresa Claro Que la empresa por ejemplo Pasó gente que estaba en la fiesta Y después andaban comentando Dice Ah, los agarró Pero me estoy como diciendo Que nosotros vamos a la fiesta Y también tomamos la fiesta Que no es así Entonces por eso mismo También queríamos aclarar El tema ese De que no es así La empresa No hacemos eso Yo cuando trabajo Me dedico a trabajar Y sé que ando manejando Y no voy a perder El trabajo Y como ahora Mis papeles Por andar tomando Que no lo hago Sabiendo además Que la tolerancia Cero En todo el país Richard muchas gracias Por la visita Gracias a usted Por la invitación Nosotros nos vamos brevemente A la última pausa Volvemos en instantes Este 6, 7 y 8 de septiembre Feria de usados En Parentini Automotores Financia Scotia Bank Hasta el 100% En 48 cuotas en pesos Unidades seleccionadas En su mayoría Único dueño de salto Y con referencias a la vista Ya pueden venir Por Barbieri 2098 Elegir su unidad de preferencia Y solicitar su crédito Los esperamos Por más consultas Por más consultas Whatsapp Al 098 257 497 O al 473 345 13 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás panadería Carnicería Fiambrería Verdurería Y mucho más Con la mejor atención Calidad Y los mejores precios Visítanos en Apolón 1940 Autoservicio AIS Ana María te acompaña en La Valleja Sonia se le suma en Río Negro Junto con Alba que le sigue en Rivera Todas unidas a María Que te cuida en Durazno Somos más de 1500 personas En todo el país Unidas para acompañarte Donde estés Donde vayas Y donde nos necesites Unidos La única red de servicio De acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento Y experiencia local Está pronta la comida Bocati es la mejor opción Para resolver el almuerzo O la cena De manera rica y sana Hace tu pedido Al 473-448-888 O visitanos En Brasil 855 Abierto todos los días De 11 a 15 Y de 19 a 24 horas Lista 2115 Omar Esteves Agustina Escanellas Alberto Subí Manuel Barreiro En octubre El mejor equipo a la diputación Vamos alto Talvi Presidente Germán Intendente GenNacol Primer matriz de colágeno Con la exclusiva tecnología Aminolog secuencial GenNacol Aporta al organismo La cantidad y concentración Necesaria en aminoácidos Para producir Los 5 tipos de colágeno Estructural Que nuestro organismo Regenera Y necesita diario GenNacol 10 veces más rápido En su acción Hay personas que pueden acceder a internación Cirugías Y tratamientos En los mejores hospitales del mundo Vos y tu familia Por ejemplo Conoce CISAMERICA El seguro internacional de salud Que te da la posibilidad De elegir entre los mejores hospitales del mundo Los médicos Con la mayor experiencia del mundo Y las tecnologías médicas Más avanzadas del mundo Quizás te parece inalcanzable Pero no lo es Comunicate con CISAMERICA Y entérate por qué 2-623-6667 CISAMERICAGROUP.COM CISAMERICA El plus en salud Que tu familia merece Respalda Banco de Seguros del Estado Invencible Una marca 100% salteña Te presenta su vestimenta para hombres Damas Jóvenes Jeans Camisas Buzos Toda la indumentaria para el campo Invencible Con todos los créditos y tarjetas Te espera con promociones cada semana En calle Uruguay 831 Estamos Todos los ballistas Otra vez unidos Bajo el mismo sol Estamos Y estuvimos siempre Somos colorados Esta es nuestra voz Acompañá la lista 4000 Talvi Presidente Daniel Galiassi Diputado Renovación Y experiencia Comaja 45 años Festejamos nuestro aniversario Con una muy buena noticia Ya superamos los 22.000 socios Estamos presentes en 4 ciudades Con locales propios Y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables Plazo fijo Préstamo familia Y el préstamo aguinaldo Por más información visite nuestra página web Escríbanos a nuestra cuenta de Facebook O comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales Visítenos Comaja Su cooperativa amiga y solidaria Electron te propone bajar tu presupuesto del mes de UTE Coloca ya un equipo solar Y gastas menos en equipos de frío Termofónix y calefacción Desde ahora Bombas solares Baterías de ciclos profundos E inversores de onda pura Sistema MPPT Electron Te instalamos Y asesoramos con nuestro equipo técnico En ciudad y campaña Te esperamos En Ex Avenida Viera 1158 ¿Cuál es el secreto de tu cocina? Llegaron los nuevos fideos al huevo Alicia Una marca de gran calidad a muy bajo precio Exquisitos Alicia, el secreto de tu cocina Distribuye el grupo Ideas En Gomería Varela En invierno Tenemos las ofertas de cubiertas a precios increíbles Para motos Nayasa de 18 Con cámara y colocada 1500 pesos de 14 Y 17 a 1300 pesos Para tu auto 4 cubiertas Goodyear Colocadas Más balanceo A 10.500 pesos Gomería Varela De 7 a 19 horas Varela 835 En estos cuatro años de gobierno La Intendencia de Salto Realizó la compra De un importante número De maquinaria vial De obras Carga Recolección Omnibus Y vehículos utilitarios Con una inversión De 7 millones de dólares Esta compra histórica Se suma al rico patrimonio De los salteños Salto trabaja y crece Gobierno departamental En el mes de septiembre Llega la gran feria A Mamino Modas Jueves 12 Viernes 13 Y sábado 14 de septiembre Horario continuo De 9 a 20 horas Precios por debajo del costo Contado y con tarjeta Mamino Modas Te espera con su gran feria En Errandonea 37 Vení, vení con lo bueno Vamos a hacerlo mejor Vamos a hacerlo mejor Somos la ola esperanza Que no para la estación Que no para la estación Me preguntan por acá ¿Por qué no hacen controles De alcohol a las salidas De cervecerías? Bueno, ojo que Nacho Toso Presenta su nuevo disco El viernes en una cervecería Así que, dejen que la gente vaya Vos podés llevar un Ir en taxi Que te lleven a alguien Que te va a hacer un capo Y destinar un Hay una cervecería Incluso que tiene un vehículo Eléctrico Que lo lleva Claro Está bien O sea, está bien Las preguntas Pero tendría que ser de todo De los restaurantes De las parrillas De, claro Seguro ¿Tenemos diarios, Diego? Tenemos diarios Perfecto Porque ya no hicimos los diarios Vamos a hacer los diarios hoy Porque la gente quiere saber También qué dicen los matutinos Este espacio Es una presentación de Vos polvo Piensa en seguridad Le da tranquilidad En Bostor Le da tranquilidad En Bostor Policía incautó importante Contrabando de bebidas Que venían en un automóvil Y fue lunes por la noche En un procedimiento Realizado por los efectivos En el barrio Mació Ahí está la fotografía Principal de lo que fue incautado Médicos Nuevos médicos Recibidos en Salto Recibieron ayer Sus títulos En la UDELAR Espacio Intendencia presentó Otro espacio público Recuperado En el complejo Bobillú Satay Medicamentos Vecino encontró Una bolsa Con remedios Estaban tirados Adentro De una bolsa Y sí Si es una bolsa Con remedios Estaban dentro De una bolsa Arrojaron botellas Con nafta Sobre destacamentos De tropezón El atentado Fue a las once Y media De la mañana ¿No? No, ya no Tiene horario Ese Rapina En comercio Con amenazas De punta De pistolas Gustavo Leal En Salto También Ya hay un cambio Para hoy En su portada Señores Salto contará Con un centro Para rehabilitar A jóvenes Drogadictos Tiene un 50% Ya de avance Nuevos médicos Felicitaciones Fueron ayer Entregados ¿No? Sus Correspondientes Certificaciones Demoler Casas de narcos El sociólogo Gustavo Leal Estuvo en Salto Septiembre Presentaron Actividades Por el mes De la juventud Manioras En aeropuerto Parejas Detenidas Con contrabando Ya hablamos Al principio De esto Incendio Lesionado grave En Pueblo Farmandés Cambio Para hoy El observador Enrefería el trabajo Tras bambalinas Que Gutiérrez hizo Sobre el plantel Previo al clásico Presión del consumidor Por la sustentabilidad Fuerza de las empresas A adaptarse Levantan la bandera Ahí está El trío De tres Astori Mojica Y Vázquez Asesor de Talvi En seguridad Baja el perfil Tras recibir críticas internas ¿Cómo incide La suba del dólar En los costos domésticos? El país para hoy En su portada Señores Un tour Por la plaza de comida De los mercados De Montevideo Banda Acopió Los 4.500 kilos De cocaína Peñarol Buscan recuperar Los liderados Positivos La calle Promete Bajar costos A los argentinos Creo que El frente Tendría que perder Lo dijo Lope Mena Ministro Lanzaba La campaña Electoral Atacan a la oposición Abre la gran Expo Expo Prado Muestra del campo Hay tres misterios Sin resolver En punta del diablo Dos desapresiones Y una muerte Fase Frase Poco feliz Malestar Y rechazo Por declaraciones De la calle Sobre alternancia O dictadura Dice La república Llegó la respuesta Me preocupa que un candidato Piense que la democracia Es digitada Aporte al agro 90 millones de dólares Para los arroceros Mateada presidencial Vázquez Vázquez y Mujica Se ha reunido Este espacio Fue una presentación De Bostol Quien se en seguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol Bueno, aclaro El atentado Con la botella de nafta Sobre el destacamento En tropezón Fue anoche En el destacamento policial Luego que personas desconocidas Que pasaron por el lugar Arrojaron una botella Con nafta Sobre el mismo Quemándose Parte de una pared El lugar pudo ser Socorrido rápidamente Y el foco ignio Sofocado Y la rapiña A un comercio 11 y media de la mañana De ayer La policía atendió En Orestes Lanza al 200 La rapiña Fue efectuada En ese comercio Perfecto Mañana vamos a tratar Porque me largaste humo Y me sacaste para otro lado El tema De la plata De los No, los viajes No, ya está Dejalo que disfrutes Yo le dije Que los políticos También cobran El suelo del pueblo Y ya no les gustó No, tratamos ese tema Vamos a pedir Vamos a pedir A ver quién viajó más De todos los senadores Y diputados Exacto ¿Podemos conseguir eso? Sí, sí Bueno, perfecto Ahí analizamos Y lo otro es no ¿Qué pasó con la plata En los hospitales? ¿Cómo laburan 40 y 80 Y a un niño O a personas que están Luchando por su vida Le niegan los medicamentos? No sean malos Me tiraste bombas de humo Mañana la seguimos No te me enojes Tranquilo Mañana la seguimos Mañana, que pasen bien Chao No te me enojes ¡Gracias a todos!